Por instrucciones del gobernador Carlos Alberto Botero López, los planes de contingencia para enfrentar un eventual fenómeno del niño deben ser la prioridad del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. También se solicitó un inventario completo de los acueductos comunitarios que hay en los municipios risaraldenses y un informe detallado de su actual estado y cómo pueden resultar afectados. Los próximos 15 y 16 de mayo llega la versión número 15 de Eje Moda, el evento de moda más importante del Eje Cafetero con proyección a nivel nacional e internacional. Este evento reúne a empresarios del sector de la confección y textil, accesorios, artesanías, joyería, cuero, calzado, insumos, servicios y diseños de moda, quienes comparten sus ideas, productos de 25 pasarelas en el Centro de Exposiciones de Expo Futuro. Luego del pasado Consejo Consultivo de Mujer, se lograron establecer tres diferentes consensos que logran darle un eje fundamental a la política pública de mujer y género en Risaralda. Oportunidades para lograr la autoeconomía, el empleo y la formación para el trabajo, vida sana y libre de violencias y finalmente empoderamiento para transformar la cultura logrando mujeres visibles y educadas.